Hoy en el recuento, más detalles oficiales confirmados del OnePlus 13 son publicados. Honor Magic 7 Pro, filtrado en fotografías reales, revela su diseño final. Poco C75 es presentado oficialmente, un renombrado de Redmi. Se filtran las especificaciones del OnePlus Open 2, también conocido como Oppo Find N5, y luce espectacular. Y para terminar, Huawei Mate XT cae en manos de JerryRigEverything y el resultado te puede hacer llorar. ¡Hay que comenzar! Hola, gracias por estar una vez más en el recuento. Le agradecemos a todos los que forman parte del grupo Partners del Recuento por su apoyo con esta suscripción especial y hacer este espacio posible. Ya estamos listos para ponerte al día en el mundo de la tecnología. Pero antes, déjame mencionarte la oferta del día, porque es bastante importante si estás buscando un reloj inteligente. En este momento en Amazon está el Huawei Watch GT5 en su edición de 41 milímetros, con una muy buena promoción de descuento. Te invito a que pulses en el enlace que te dejo en la descripción si estás interesado en ir a adquirirlo. Muy pronto tendrás el review completo para que lo conozcas. Yo estoy utilizándolo, aunque en el tamaño más grande. La vez pasada te pregunté si prefieres Windows o Mac. Participaron más de 55 mil personas. 84% dice que Windows, 9% dice que Mac, 5% dice Linux y 2% dice que Chromebook. Dango comentó, cada ecosistema tiene sus pros y contras. Si tu trabajo maneja Windows, te conviene usar un Android por compatibilidad. Si tu teléfono personal es un iOS, trabaja con una Mac. La mayor parte de la población trabaja con Windows por calidad-precio, incluyéndome. Bueno, yo trabajo con Mac, pero uso Android. ¡Qué curioso! Miguel comentó, Linux tipo. Protejo tu realidad, animal. Y por último, Dani comentó, en la carrera de arquitectura muchos optaron por comprar Mac porque, status, en el primer semestre todos las estaban vendiendo porque, vaya sorpresa, Mac no es capaz de correr una infinidad de software o funcionan terriblemente mal. Hay bastante software especializado que solo está disponible en Windows, así que sí es importante que consideres eso al momento de tomar tu decisión de compra. Vamos a la primera noticia. OnePlus 13 se presenta hasta el 31 de octubre, pero esta marca tiene la misma tendencia que están tomando muchas otras marcas chinas, que desde varios días antes de su presentación oficial empiezan a publicar datos oficiales para que todos los días tengamos algo de qué hablar sobre ellos. Entonces, ya se ha confirmado la capacidad de la batería, partes del diseño y otras cosas, así que déjame contarte los detalles. Para empezar, ya sabemos que tendrá el procesador Snapdragon 8 Elite, lo más top del momento. Ahora se sabe que va a integrar una batería con una capacidad de 6000 mAh, una capacidad tremendamente alta, aunque todavía al parecer se quedará ligeramente por debajo del Xiaomi 15 Pro, que se dice que tendrá batería de 6100 mAh. Entonces, la batería por fin estamos viendo que está incrementando de manera importante en los smartphones, algo que todos nosotros solicitábamos. Y en este caso, irá acompañado de una carga de 100 watts a través de cable y 50 watts de forma inalámbrica. Según OnePlus, esta capacidad te podría dar unas 11 horas de reproducción de video, pero generalmente no les creo demasiado a estas cifras porque son videos que ya tengas descargados, algo que no sucede tan comúnmente. Así que, si en algún momento lo tenemos en nuestras manos, haremos nuestras propias pruebas. También se ha confirmado que este dispositivo llegará con soporte para redes Wi-Fi 7 y que tendrá algunas mejoras en las antenas y la conectividad NFC. También OnePlus ha confirmado que tendrá integrados cuatro micrófonos con cancelación de ruido por inteligencia artificial para reducir cualquier tipo de molestia o ruido externo en tus llamadas o videollamadas. Por otro lado, también se han confirmado algunos de sus accesorios oficiales, ya que tendrá soporte para accesorios tipo MagSafe de Apple. Entonces, encontraremos, por ejemplo, un accesorio de carga inalámbrica, pero con ventilador integrado. Así que son 50 watts de carga inalámbrica que se pegarán de forma magnética y al mismo tiempo refrigerarán a tu dispositivo. Puede ser un accesorio muy útil para los gamers que quieren jugar sin la necesidad de perder rendimiento mientras se está cargando el dispositivo. Aunque es muy probable que para poder utilizar estos accesorios magnéticos tengas que colocar una funda especial en la parte trasera del dispositivo, pero eso todavía no queda confirmado. Solo que, según las imágenes que ellos mismos han publicado, estos usuarios están con una funda colocada en su dispositivo al mismo tiempo que utilizan estos accesorios. Pero recuerda, la presentación oficial será el 31 de octubre en China, posteriormente en este lado del mundo nos tocará hablar de él el 1 de noviembre, pero de todos modos mantente pendiente que yo te cuento todo en cuanto me entere. Vamos a la siguiente noticia. Honor está por presentar su próximo dispositivo de gama alta. Recuerda que estamos hablando de la ex submarca de Huawei, que luego de la independencia ha tenido algunas complicaciones para volver a lo más alto de forma global. Aunque en China sigue teniendo una venta muy exitosa. Y de hecho, en China es donde será el lanzamiento inicial de este dispositivo, aunque por supuesto es muy probable que sí tenga un lanzamiento global, pero todavía no sabemos una fecha estimada. Este dispositivo será presentado el 30 de octubre, pero ya hay fotografías filtradas que nos revelan parte del diseño tanto frontal como trasero de este dispositivo. Al frente confirmaríamos la incorporación de una pantalla de cuatro curvas, que es lo que la mayoría de fabricantes chinos está haciendo en la actualidad, así que lucen muy similares entre todos ellos. Mientras que también apreciamos la perforación de cápsula que tenemos para la cámara, donde posiblemente incorporará un reconocimiento facial avanzado. Por otro lado, en la parte trasera nos vamos a encontrar con un módulo de cámaras que parece ser completamente circular, con un anillo un poco más grueso en las esquinas para darle un toque similar al de la generación pasada, y se aprecia el arreglo de cámaras con tres lentes y uno más que posiblemente solo sea un sensor especial o algo por el estilo. Por ahora, esto es lo que podemos tener en términos de un vistazo no oficial, pero que prácticamente podría ser oficial porque es una fotografía y no un render, del próximo dispositivo de Honor, del que también te estaré contando próximamente cuando sea su presentación oficial. Ya que recuerda que filtración no es presentación. Vámonos a la siguiente noticia. Poco acaba de lanzar un nuevo dispositivo que, para sorpresa de nadie, está basado en un dispositivo de Redmi. Esta marca últimamente ha tomado esta estrategia de simplemente renombrar los dispositivos y lanzarlos bajo la marca Poco, que a su vez es una marca más económica. Estamos hablando del Poco C75. Todos los modelos de la serie C me han parecido un poco desagradables por parte de la Poco, donde generalmente no encontramos cosas tan atractivas. Pero recuerda que es una serie muy económica que trata de enfocarse un poco más en el desempeño. Hablando de eso, este dispositivo incorpora el chip Helio G81 Ultra. Un procesador que tiene un nombre muy atractivo por el apellido Ultra, pero que en general podríamos decir que es básicamente el Helio G80 con un poco más de frecuencia en el reloj. Es decir, que tendrá un desempeño muy similar. Realmente no estamos hablando de un procesador tan poderoso como suena su nombre. Pero como te digo, este dispositivo está basado en el Redmi 14C. De hecho, las especificaciones son exactamente las mismas. Déjame recordarlas. Tiene una pantalla de 6.88 pulgadas, así que es bastante grande, pero no tiene una resolución tan elevada, ya que se queda solamente con resolución HD+, con 600 nits en su pico de brillo, pero incorpora 120 Hz en su tasa de actualización. Entonces, como varios dispositivos de la gama de entrada, trata de hacer un equilibrio para darte una pantalla muy responsiva. Aunque personalmente me gustaría más la propuesta de 90 Hz con resolución Full HD, porque creo que la resolución HD+, se queda bastante corta. Aunque a su vez también podría mejorar o ayudar en el desempeño, porque el procesador no tendría una carga tan alta de trabajo. Este dispositivo llega en versiones de color verde, negro y una más o menos dorada o beige. Todas ellas con un acabado dual en esta parte trasera. La parte de abajo tiene más o menos algunas texturas visuales, a excepción del color negro, y la parte de arriba es completamente lisa, con un módulo de cámara circular que lo hace ver como si fuera un dispositivo mucho más costoso, aunque en realidad se trata de un dispositivo muy sencillo. Personalmente, no me gusta que los dispositivos apuesten por incorporar este tipo de diseños tan atractivos que generalmente llaman la atención en la gama alta, pero después se empiezan a popularizar también en la gama baja y estropean un poco el diseño. Si no me crees, este dispositivo tiene una sola cámara de 50 megapíxeles, a pesar de que pareciera tener 3 o 4 cámaras súper avanzadas en esa parte trasera. Pero, como te digo, estamos hablando de una cámara bastante sencilla, capaz de grabar solamente en Full HD. Por otro lado, para la cámara frontal encontramos 13 megapíxeles en el sensor, así que no destaca para nada en el apartado fotográfico. Pero, donde sí puede llegar a destacar un poco más es en la batería, ya que en conjunto con un procesador que es poco poderoso, yo creo que la autonomía será muy buena, considerando que su capacidad es de 5160 mAh. Además, soportará carga de 18W, que no está tan mal. En este caso, hay variantes de 6 GB de RAM con 128 de almacenamiento, o también 8 GB de RAM con 256 de almacenamiento. El precio del modelo más básico es de 109 dólares, aprovechando la oferta de lanzamiento inicial. Aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá, así que habrá que esperar a cómo se va adaptando el precio en diferentes regiones. Pero por ahora, es un dispositivo sumamente económico, que creo que podría llamar la atención para quien busca un dispositivo para jugar, pero tiene un presupuesto bastante ajustado. Creo que, a pesar de que integra un procesador que no es tan potente, tomando como referencia lo que podemos encontrar en su precio, sí podría llegar a destacar. Vamos a la siguiente noticia. Samsung debería estar muy asustada en este momento. Se acaban de filtrar las especificaciones del próximo plegable de Oppo y OnePlus, y esto suena raro, pero es un dispositivo que tiene dos nombres. Al menos eso sucedió con la generación pasada, que tenía por nombre Oppo Find N3 en algunos lugares y OnePlus Open en otros lugares. Pero básicamente es el mismo dispositivo y ya se han filtrado las especificaciones de la próxima generación, que podría ser Oppo Find N5 o también OnePlus Open 2. No tengo ni idea de por qué toman este tipo de decisiones, pero eso es lo que han decidido. Las especificaciones lucen interesantísimas, seguramente capaces de aplastar por completo al Galaxy Z Fold 6. Esta información la ha filtrado Digital Chat Station, que suele tener buena reputación. Él asegura que este plegable tendrá pantallas más grandes, aunque no nos da una cifra exacta, pero sí asegura que la pantalla interna tendrá una resolución superior a 2K. Sin embargo, este no sería el elemento más atractivo de este plegable, sino que, al igual que la generación pasada, lo más atractivo estaría en sus cámaras. En este caso, apostaría por una configuración de cámara triple, integrando Ultra Wide, Wide y Telephoto. Recuerda que Oppo no suele decir que una es la cámara principal en estos dispositivos de gama alta, sino que considera que las tres son cámaras principales. En este caso, integraría sensores de 50 megapíxeles en cada una de ellas, y el zoom óptico sería 3X, pero conociendo lo que hace Oppo, aplicaría un recorte dentro del sensor para darte todavía zoom 6X sin pérdida de calidad, integrando una configuración muy similar a la generación pasada, pero seguramente con mejoras en los sensores o en los lentes, pero eso todavía no se sabe con tanta claridad. Y otra de las mejoras más importantes que tendría estaría en la batería, porque, según lo que dice Digital Chat Station, la batería tendrá una capacidad de 5700 mAh. Eso sería muy superior a la batería que incorpora Samsung en el Galaxy Z Fold 6, pero eso no es lo mejor de todo. Lo mejor es que, a pesar de incrementar la capacidad de la batería de una manera brutal y de tener tres cámaras de muchísima calidad, este dispositivo mantendría un grosor inferior a los 10 milímetros, comparado con los más de 11 milímetros que tiene de grosor el Galaxy Z Fold 6, con una batería más pequeña y cámaras más sencillas. Entonces, creo que Oppo y OnePlus harán un trabajo muy bueno en este plegable, aunque todavía no se sabe si tendrá, por ejemplo, carga inalámbrica o si tendrá resistencia al agua y al polvo. Pero lo que sí se sabe, al menos a forma de rumor y filtración, es que tendrá el Snapdragon 8 Elite para poder competir de tú a tú con el dispositivo que quieras. Personalmente, me parece uno de los plegables más atractivos y espero muy ansioso poder conocerlo pronto. Vamos a la última noticia. El plegable tríptico de Huawei fue destrozado por JerryRigEverything. Por favor, no veas esto si tienes ojos sensibles en el mundo tecnológico, porque fue un sufrimiento terrible. No quiero ver, ¿alguien puede taparme los ojos? Este dispositivo de Huawei es el más avanzado de la industria al día de hoy porque integra dos bisagras y una tremenda pantalla plegable con tres diferentes zonas. Así que es el plegable que muchos deseamos. Y ahora que llegó a manos de Zack del canal de JerryRigEverything, lo puso a prueba de una manera muy, muy intensa. Para empezar, demostró que con la uña se puede quedar marcada la pantalla. Así que es una pantalla que está muy expuesta. De hecho, también golpeó uno de los laterales que está cubierto por pantalla para más o menos simular algún golpe que podría recibir el dispositivo en sus costados o en los marcos, como generalmente suele suceder con tus dispositivos. Y en este caso sí logró dañar la pantalla con un golpe de baja intensidad. Posteriormente, trató de presionar esa zona de la pantalla y sí se extendió esta mancha negra. Entonces, definitivamente es una pantalla delicada. La mancha negra. La mancha negra. La mancha negra. Aunque también Zack mostró la funda que se incorpora en la caja del dispositivo precisamente para proteger esta zona de la pantalla que queda muy expuesta. Pero no creas que la parte más dolorosa fue cuando empezó a rayar los marcos metálicos de este dispositivo o el anillo metálico que recubre a la cámara. Lo más doloroso fue cuando, para aumentar el dolor, depositó mucha arena y polvo sobre este dispositivo. Algo que claramente no está recomendado y de hecho el fabricante señala que hay que evitar. Pero en este canal ya hemos visto a otros plegables superar esta prueba del polvo y de la arena. Así que es una prueba importante. Con esto, Zack se dio cuenta que el dispositivo ya no podía ser plegado... a su formato original. Entonces, por más que trataba de plegarlo, el dispositivo se resistía y el sonido de toda esa arena dentro de la bisagra era simplemente espeluznante. Ahí pones un poquito de ese sonido. Pero si crees que ya era demasiado dolor, te falta la parte más dolorosa. Cuando hace la prueba de doblar el dispositivo en el sentido opuesto. Eso es algo en lo que varios plegables han fallado, pero también otros plegables han mostrado un buen desempeño. Y al momento de hacer esta prueba, Zack se dio cuenta que el dispositivo integra sensores que te alertan si estás plegando el dispositivo de manera incorrecta, ya que la forma de plegar este dispositivo puede llegar a ser un poco particular, pero el dispositivo te va a alertar cuando estás haciendo algo incorrecto. No obstante, Zack omitió todo tipo de advertencias y aplicó más fuerza en esta bisagra. Y sucedió lo que todos temíamos. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Puedes llorar si quieres después de haber visto esto. El dispositivo terminó quebrándose por completo. Se ve muy dañado. Aunque en este canal de Jerry Rick Everything también quisieron destacar algunas de las cosas positivas de este dispositivo, como tener un grosor de solo 4 milímetros, superando a cualquier dispositivo de la actualidad, incluyendo el dispositivo más delgado que ha fabricado Apple. Entonces, tiene sus pros y contras. De hecho, Zack señala que este dispositivo es de lo más asombroso que ha visto, pero que todavía no considera que sea útil para el uso diario, ya que es bastante delicado. Lo cual sorprende porque hace algunos días o semanas te mostré otro video donde tiraban este dispositivo desde diferentes alturas, con la pantalla desplegada y no llegaba a dañarse con tanta facilidad. Supongo que algún golpe con áreas pequeñas puede llegar a causarle mayor daño a la pantalla que un golpe en una superficie mucho más grande. Recuerda que a menor área, mayor presión, dice una de las leyes de la física, que no sé cuál es, pero tú puedes comentarla si la sabes. Entonces, seguramente golpes muy puntuales sí pueden dañar con mayor facilidad a este dispositivo. Hay rumores sobre que Huawei podría lanzar de forma global este plegable, pero todavía no lo sabemos. Lo cierto del caso es que hay que tratarlo con mucho cariño y cuidado. Por el momento hemos llegado al final del recuento. Espero que te haya gustado todo este contenido. Le agradecemos también a los que forman parte del grupo Fans del Recuento por su apoyo con esta suscripción especial. Si alguien quiere ser fan o partner del recuento, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!